Hola amigos, soy Alan de Momentos de Tecnología y estoy aquí hoy para traerles la experiencia que tuvimos con este router, el RG-EW300 Pro de Rigid Networks, que no solamente dejaremos en lo que vimos el día de hoy, sino que retroalimentaremos a través de los meses, como es usual en nuestro canal, con la mayoría de equipos que probamos y que ponemos a duras pruebas. En aras de total transparencia recibimos por parte de Rigid Networks este modelo, el RG-EW300 Pro, que puede además de funcionar como router, asumir el papel de access point o punto de acceso, repetidor y hasta modo de proveedor de acceso a internet o WISP. Incluye un pequeño switch de tres puertos Fast Ethernet y lo que evidenciamos en un potente radiotransmisor Wi-Fi soportado sobre estas cuatro antenas, lo que le permite un extraordinario alcance. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué Wireless N, si estamos viendo modelos Wi-Fi 5, inclusive ya siendo reemplazados por Wi-Fi 6, dado su excelente rendimiento como ya hemos visto en nuestro canal. Bueno, pues entre otras, aparte del bajo costo que estos equipos infieren y el alcance que es muy superior al Wi-Fi 5 o al Wi-Fi 6, está la conveniencia o la muy alta probabilidad de que particularmente estemos buscando routers con Wi-Fi N, los cuales abordan la gran mayoría de dispositivos inteligentes como switches, persianas eléctricas, cerraduras y más, como también hemos visto en nuestro canal. Independizar el equipo al que estos equipos se conectan, es decir, a un router como estos en modo access point, puede ser una muy buena idea. Le preguntamos a Bart para obtener una rápida respuesta y el análisis es bastante sólido. La participación de ventas de dispositivos con Wi-Fi N oscila entre el 30 y el 35% a nivel mundial. En Latinoamérica ronda el 30%, muy probablemente por las ventas ocasionadas por el boom de la casa inteligente, como acabamos de mencionar. Bien, pues entonces, manos a la obra. En la caja recibimos instrucciones y garantía, cable de red, adaptador de corriente y el router en sí, el cual cuenta con cuatro antenas omnidireccionales, su fuente de poder para 12 voltios 1 amperio, más que suficiente para su bajo consumo, que lo rankeamos entre 2 y 3 vatios de potencia, lo cual está apenas por encima de lo que consume una cámara inteligente Wi-Fi. Tiene un gran diseño y también permite que lo montemos en la pared muy conveniente cuando escogemos su modo punto de acceso. La versatilidad de las antenas nos permitirá escoger su mejor posición, que como hemos evidenciado en el pasado, tiene una gran influencia en su ángulo de inclinación y el alcance que este infiere. Una vez lo conectamos, tenerlo configurado es sumamente rápido. Lo hicimos primero desde un dispositivo móvil por Wi-Fi y también por cable. Ambos escenarios muy rápidos. La recomendación que damos es hacerlo con el móvil ya que nos fuerza inmediatamente a cambiar las contraseñas tanto de acceso al dispositivo como del Wi-Fi. Recuerden que asignar una contraseña por separado es una buena idea tanto para el Wi-Fi como la administración del router. Muy importante siempre anotar dichas contraseñas en nuestro administrador de contraseñas como siempre. Nos muestra un QR el cual nos direcciona a nuestra tienda de aplicaciones donde tanto para iPhone como Android encontraremos la app para su gestión y de donde podremos crear una cuenta de administración en la nube, la cual nos pareció fantástica como veremos en unos momentos. Nos conectamos inmediatamente a la red sin ningún problema, también accedimos a la app y vinculamos el router a la cuenta en cuestión de segundos siguiendo las instrucciones. Realmente nos pareció muy intuitivo. También podremos hacerlo de manera tradicional con un simple comando y accediendo a la interfaz web. Al ingresar a la interfaz de usuario nos notificó la existencia de un firmware más reciente, algo que también animamos a todos los usuarios a hacer. La actualizamos inmediatamente y tan solo tomó un par de minutos. Este router cuenta con un puerto WAN y tres puertos LAN, es decir, para redes caseras y si necesitamos más computadoras conectadas podremos recurrir a un switch adicional. Sus puertos tanto para la red local como para internet son tan solo fast internet. Luego no es un router de alto desempeño e igual lo notamos en su wifi que si bien tiene un rango excepcional, probablemente por la disposición de sus antenas, es un router evidentemente diseñado para menos dispositivos concurrentes que aún utilizan el estándar 802.11n. Recuerden que la gran mayoría de dispositivos inteligentes se conectan utilizando este estándar. Para mayor velocidad y desempeño se puede utilizar un ancho de banda mayor y cambiar el canal a uno menos congestionado. La interfaz de usuario del router completamente disponible en español con un vocabulario muy acertado y en general su interfaz bastante organizada. Cuenta con una personalización acordes con las capacidades de este router y por supuesto nos permitirá conectar a servicios de proveedores de internet o simplemente a enlaces de nuestra red local de 100 megabits por segundo en caso de que lo usemos como access point y como repetidor lo cual es una opción bastante interesante para cámaras y dispositivos más distantes. Sin embargo puede verse afectada su velocidad y flujo total de datos o throughput. Este último modo de proveedor de acceso o WISP no es algo muy distinto a ser un repetidor de señal, solo que se interpone en el medio en modo router y además de hacer traducción de direcciones tiene el conveniente propósito de permitir conexiones cableadas al mismo tiempo. En un rango intermedio de unos cuantos pies del router nos permite hacer un streaming constante sin problemas de vídeo bien sea para entretenimiento o para vigilancia. Inclusive funcionó muy bien para varias transmisiones simultáneas de alta definición al conectarnos de manera mixta al router. Su aplicación nos pareció fabulosa y la administración de la nube no sólo permite tener una idea de varias localizaciones de manera centralizada sino que también nos permitirá acceder creando un túnel temporal. Nos mostrará la interfaz web de usuario de manera que podremos realizar tareas como si nos encontráramos frente al router en la misma ubicación. Algo realmente bueno. Por decir algo podemos cambiar las credenciales del wifi, apagar su transmisión, asignar IP fija a un usuario y mucho más. Cuenta con opciones de bloqueo de clientes internos, bien sea por horario o permanente, horarios de acceso a la red inalámbrica, controles de sus canales de wifi y la potencia de su radio. Es decir, lo que vemos en los routers de esta categoría pero con la muy conveniente gestión en la nube. La configuración como es usual se puede guardar, exportar e importar en caso de un fallo, lo cual también es muy conveniente. Bueno, casi olvidamos, soporta la opción de Maya, pero no sabríamos si entre varios de estos dispositivos el desempeño sería siquiera aceptable por la utilización de canales red arriba, red abajo y por supuesto los clientes conectados a cada router. No nos impresionó su desempeño ni por red física, por su limitante a 100 megabits por segundo, ni por wifi, pero tengamos en cuenta que este no es un equipo orientado al alto desempeño, sino mejor para cubrir las necesidades, bien sea que por cobertura pueda solucionar a través de la función de repetidor o si podemos cablear hasta un punto remoto y llegar allí con su función o modo de punto de acceso. Nos deja gratamente impresionado su diseño, su interfaz web y la posibilidad extraordinaria de ser administrado a través de la nube que según vemos para Rigi Networks está disponible desde estos modelos de entrada hasta la gestión de equipos más complejos. Asimismo la muy positiva opción de ponerlos a funcionar como modo repetidor o access point. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este video, recuerden que la idea es compartir con todos ustedes nuestra experiencia, de manera que si ustedes están en el proceso de adquisición de uno de estos dispositivos tomen una decisión informada. Recuerden como siempre que nos apoyan inmensamente suscribiéndose a nuestro canal y si este contenido les ha aportado algo darle like a este video. Gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.